muy bien ya que tenemos aquí nuestra fachada esta es nuestra primera propuesta de fachada entonces vamos a colocar en cada uno de los elementos un acabado correspondiente para que esta fachada se vaya vaya dando el aspecto que nosotros necesitamos primero que nada vamos a irnos aquí donde dice en esta pestaña donde dice materiales damos clic y como puedes ver se nos despliega una una gama de materiales y aquí en esta pestaña podemos ver muchos más entonces fíjate aquí hay baldosa colores colores con nombre cubiertas para ventana impresión 3d y así todas las variedades de materiales que tengamos aquí ya ya vienen precargados en este programa de sketchup y yo lo que voy a buscar es un aquí en el área de ladrillos ladrillo y revestimientos doy clic y ahora lo que quiero es tomar este que es revestimiento de estuco blanco es como un aplanado entonces ya lo tengo e inmediatamente al dar clic aquí en este material se me señala y lo coloca en esta parte inmediatamente también ya traigo aquí mi bote de pintura y lo vamos a colocar mi bote de acabado si doy clic como puedes ver ya cambió el aspecto de este elemento arquitectónico y a todos todos los elementos de una vez les voy a dar este acabado y ya después voy a ir haciendo diferentes diferenciación en cada uno por ejemplo esto es madera entonces me voy aquí igual en esta pestaña doy clic y como quiero madera doy clic aquí en madera le voy a colocar un acabado como este a ver qué aspecto me da primero que nada y ahí ahí lo tienen mira estas vigas son de madera y las estoy colocando en esta parte ya les coloque su acabado entonces a ver me voy aquí a esta herramienta de orbitar para bajar y comenzar a ver mis otros elementos necesito seleccionar doble clic y ya me aparece que este elemento lo puedo editar entonces le doy clic en esta cara es la única cara que quiero llenarla de este azulejo pizarra y ahí queda vamos a dar clic vamos a dar clic fuera de ese elemento y como podrás darte cuenta ya el aspecto cambio si te fijaste entonces fíjate ya tiene ya tiene madera ya tenemos cantera sí o piedra es esto es como piedra piedra volcánica pero rebanada o cortada en pedazos en lajas quiero colocarle también este mismo acabado en el elemento vertical que tengo aquí en la fachada exterior y voy a darle clic para que me me dé esta herramienta doy clic y como puedes ver ya se tapizó de ese mismo material de este azulejo que tenemos aquí atrás es el mismo de aquí adelante bueno por lo pronto por lo pronto esto lo voy a pintar de verde vamos a colocarle aquí damos clic y buscamos el jardín vamos a buscar en jardinería y vamos a colocarle este y ahora vamos a colocarle también aquí en nuestras colindancias el acabado representativo vamos a ponerle un verde un poquito diferente al al pasto al césped que tenemos aquí en nuestra casa vamos a colocarle este a ver cómo se ve ahí está bien como puedes ver es un poco más de intenso este color verde pero se diferencia un poco de el que tenemos dentro de la casa así ya vamos vistiendo nuestro modelo arquitectónico para que nos dé una apariencia de lo que en realidad va a hacer ahora la calle también fíjate cómo podemos hacer le vamos a buscar vamos a buscar un asfalto asfaltado y revestimiento vamos a darle clic y vamos a decir que aquí bueno aquí es que aquí va a ser asfalto y es como es como este aproximadamente a ver qué diferencia qué diferencia vemos porque este concreto pudiera ir acá esto es para las las banquetas las aceras así sería la calle el área de colindancia y nuestra fachada por lo pronto no ahora aquí podemos meterle algún otro color por ejemplo este color si yo me posiciono aquí y este mismo este mismo lo selecciono y voy a editarlo porque quiero que sea un poco es de un color arena un color arena un color arena quiero colocarle ahí en ese tono más o menos lo voy a dejar por el momento así y como puedes ver ya va agarrando forma y color y ya como te podrás dar cuenta ya cambió ya cambió la apariencia de nuestra fachada si te das cuenta así de esta forma y lo siguiente es que bueno vamos a colocarle ya la puerta de acceso el portón el saguán de acceso también acceso vehicular y aquí arriba lleva una una es de una mampara de herrería y esta herrería tiene que ser igual como esta puerta de acceso muy bien ahora vamos a colocar el saguán aquí en nuestro acceso vehicular primero que nada vamos a tomar esta herramienta de medir y vamos a colocar una línea guía de punto 05 centímetros luego tomamos esta herramienta para hacer esta herramienta de medir y ahora vamos a empujar desde aquí con esta herramienta ahí está ahí está esto es precisamente nuestro portón y ahora vamos a detallarlo como de la siguiente manera fíjate vamos a vamos a hacer esto equidistancia y vamos a hacerle punto 0 5 ahí está ahora vamos con esta herramienta para tirar vamos a perforarlo y esta es nuestra estructura donde vamos a colocar todo el entablerado de nuestro portón y vamos a crear una nueva capa que es la 30 esta 30 este 30 es el saguán o portón entonces doy clic afuera ya se me creó esta capa y ahora voy a dar doble clic aquí para que se me señale y voy a hacer este grupo así crear grupo con la capa de este la capa 30 que damos verdad saguán 30 bien ya está ahí ahora si señalamos nos vamos aquí y ya podemos ver que estamos asegurando que aquí está nuestra capa por lo pronto vamos a darle doble clic para que podamos editarla y seguir con el saguán y seguir con el saguán entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar esta herramienta y la voy a llevar aquí al al centro de mí de mi estructura luego esta misma le voy a dar punto 0 5 y a esta también punto 0 5 muy bien ahora voy a tomar esta herramienta de formas y la llevo aquí abajo ya está entonces nuevamente se me formó esto pero lo voy a borrar y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente por dentro voy a empujar tirar de esta forma jalo y ahí quedaría de tal forma que sea una sola estructura vamos a hacerle una línea punto 0 0 5 y aquí también punto 0 0 5 perfecto lo menos posible hacerle lo menos posible esa ranura para que de esta manera de esta manera hagamos un una hendidura vamos a hacer una hendidura aquí fíjate nos posicionamos y le decimos que de punto 0 2 ahí está y este es la división de la división de nuestra estructura si yo coloco aquí doble clic este sería un componente 1 saguan estructura la buena estructura vamos a crear ya quedó aquí ya quedó aquí creado nuestro componente vamos a tomar esta herramienta medir y vamos a colocarla vamos a colocarla primero que nada ahí y luego haríamos lo siguiente punto 0 2 sí exactamente punto 0 2 y entonces ya tenemos aquí configurado no vamos a dar clic aquí y aquí colocamos nuestra forma la tiramos hacia hacia esta parte porque es un perfil que va sobrepuesto sobre la estructura precisamente no vamos a hacer un elemento diferente esto sería un componente componente 2 saguan cinta cinta 1 sí y le ponemos la misma capa que es 30 de saguan 32 perfecto ya ahora si le damos doble clic vamos a poder copiar copiar esta cinta cuantas veces aquí vamos a señalar triple colocamos aquí y le decimos que control la seleccionamos y le damos control para que sea la función de copiar y ya le ponemos punto 1 ahí está como puedes ver si seguimos aquí yo le voy a le voy a decir que este son vamos a ponerle 20 entonces x 20 x 20 x 20 vamos a tomar una una línea de guía aquí también una línea de guía ya tenemos dos líneas tres y vamos a hacer igual su tableta no ahí está como puedes ver lo que hacemos es que tiramos la vamos hacia acá para rellenar nuestra nuestro elemento lo vamos a hacer así de esta manera vamos a seleccionar y con esta herramienta de mover damos clic damos clic aquí control y le decimos que punto 1 sí y seguimos en esa misma línea pero ahora ya nada más le decimos que que sea este x 25 x 25 y enter como puedes ver ya nos colocó las tablillas en su posición ahora estas mismas estas mismas tabletas nosotros podemos pasarlas hacia atrás fíjate como lo vamos a hacer vamos a dar clic y si tomamos esas son las tabletas ya nada más ahora lo que voy a hacer es que con esta ahora si tomo de aquí control y como si las estuviera copiando y la voy a colocar de esta manera y quedan intercaladas como viste para que hagan estructura fíjate pero bueno por el momento así estamos dejando ya nuestra nuestro zaguán de puras líneas horizontales y en el siguiente vídeo vamos a colocarle los aquí unas jaladeras y también lo que nos hace falta de esta puerta y esta mampara de aquí arriba no 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 Amén.